El presidente nacional de la Coparmex señaló que la iniciativa de los senadores de incluir a los empresarios en la Ley 3 de 3 tiene como objetivo fundamental desviar la atención de las declaraciones de los funcionarios y servidores públicos. En las escalinatas del Ángel de la Independencia, Gustavo de Hoyos, aseguró que se trata de una ocurrencia de madrugada. No estaríamos aquí si las leyes aprobadas por el Senado respetaran el espíritu original de la iniciativa y no estaríamos aquí si las ocurrencias de madrugada no pretendieran endosar a la sociedad responsabilidades que corresponden a quienes manejan los recursos públicos. El presidente de Coparmex hizo un llamado a los legisladores para que las leyes del sistema anticorrupción se apliquen a quienes atenten contra los intereses de la sociedad bajo los mecanismos de la corrupción. Que no se confunda nuestro mensaje, no es una lucha contra los políticos, es una lucha de los ciudadanos en contra de la corrupción. No queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes. Los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción, ni ignoramos que la corrupción es un mal que afecta a todos. Por eso es que exigimos un sistema completo, con dientes, que realmente castigue y erradique la corrupción, que transparente el manejo de los recursos públicos, recursos que son de todos los ciudadanos. Agregó que el combate contra la corrupción no tiene vuelta atrás y es una exigencia de la sociedad para construir un México con credibilidad. Los mexicanos reconocemos el avance, pero no estamos satisfechos. Hemos logrado mucho, eso sí, en la lucha contra la corrupción. Es la lucha de luchas, porque es el principal mal que afecta a los mexicanos. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.